Bendiciones, te saluda Jonathan Aldana de la Iglesia de Cristo Ministerio Selim en Oklahoma. El Señor Jesús dijo en Juan 15.9 Así como el Padre me ha amado a mí, así yo os he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanecer o habitar en el amor de Cristo es para mí uno de los mandatos más importantes en nuestra vida. Porque nosotros hemos sido llamados a dar frutos, pero la palabra del Señor dice, alejados de mí nada podréis hacer. Así como un árbol que crece y tiene ramas y sus ramas dan frutos, las ramas no pueden dar frutos sin estar apegados a esa fuente de vida. De la misma manera el Señor Jesús siendo la vid verdadera, nos llama a nosotros a ser esas ramas que den un fruto que glorifique el nombre del Señor. Si tú quieres dar fruto, es necesario que permanezcas y habites en el amor de Cristo. Ese amor que es tan excelso y tan grande que si nosotros queremos permanecer en Él, no hay nada que nos pueda apartar de ese amor. Por eso hoy te quiero invitar a que mantengas tus ojos fijos en el autor y consumador de la fe de Cristo Jesús y que habites en su amor, guardando su palabra, permaneciendo en su presencia y haciendo su voluntad. Bendiciones. Bendiciones.